Saludo a Ciro Matalía, que está del otro lado de la línea, dirigente del fútbol de Americano. Ciro, un abrazo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Anuchi. Buenas tardes. Para vos, para Cristian. Bueno, contame, Ciro, ¿cómo está Americano en cuanto a los entrenamientos y qué se plantea fundamentalmente dentro de esta incertidumbre que se tiene a partir de un decreto que fue renovado y que ahora se extiende hasta el 21, Ciro? Bueno, la realidad es, como bien vos lo decías, hay incertidumbre más que nada. Hoy por hoy están entrenando prácticamente normal. Estamos evaluando el tema de los jugadores de afuera, que no vengan la cantidad de días que están viniendo, por ahí que entrenen en sus localidades. O sea, son todos jugadores de acá, sacando Navarro, que es de San Francisco, pero después están viniendo cuatro veces por semana. La idea que vamos a terminar de definir en estos días es que vengan, en vez de cuatro, vengan dos o tres días y reducir un poco el tema de los viáticos, nada más. Pero después es esperar a ver qué pasa con todo esto. Ciro, hablame puntualmente. El caso Navarro, ¿viene desde San Francisco o está radicado durante los días de semana en Carlos Pellegrini, en el albergue? Y la situación del chino Gómez, radicado acá en Pellegrini también. Sí, el chino está radicado acá, él viene y está acá por la semana, y Diego Navarro no, él viene tres o cuatro veces por semana, la verdad que ahora no recuerdo. Pero el chino sí está acá en Pellegrini. Es el único jugador que está acá en el albergue. Claro, y el caso de Navarro, bueno, pasa a buscar a Turco y a partir de ahí arman el viaje con la gente de San Jorge también. Exactamente, así es el funcionamiento. Claro, claro, claro. Se plantea dentro de esta incertidumbre la cuestión de mantener los entrenamientos en estas condiciones, porque después está el otro problema que ya lo vienen padeciendo algunos clubes, el hecho del horario de la circulación o las restricciones vehiculares que se tienen a partir de las nueve de la noche. Sí, ahí también se estaba viendo de adelantar una hora el entrenamiento, igualmente se le hizo un, los jugadores, o sea, tienen un certificado de circulación, la verdad, yo soy sincero, no sé si los habilita para circular o no, pero por lo menos tienen un certificado que le hizo el club, que son jugadores que están entrenando y salen a la, termina a las diez de la noche de la noche de entrenar, tienen que regresar, si yo sí, a su hogar, así que si yo sí, tienen que circular esa hora. Pero nada, vamos a ver ahora qué pasa estos días, pero en un principio es achicar los viajes y adelantar una hora el entrenamiento, no más que eso. Ciro, buenas tardes, gracias por el tiempo, obviamente, como siempre, el día lunes hablamos con Pablo Simón y también un poquito de la misma situación, y lo complicado que es para los clubes, ¿no?, de la región y sobre todo de la Liga de Pertanel San Martín, porque no hay fútbol, encima que había poca gente que podía ir, el ingreso de dinero es bajo y también los jugadores también tienen un incentivo de seguir entrenando, que es lo único que lo mantiene con ganas de volver al fútbol, ¿no? Sí, es complicado para todos los clubes, o sea, ya era complicado antes, con la restricción de entrada, con ese límite de entrada ya era complicado, era prácticamente imposible, y ahora ya directamente al no tener ni siquiera un solo partido, es complejo, por eso, o sea, lo que nosotros pensamos es que no podemos estar igual que el año pasado, de estar a las vueltas, de jugamos, no jugamos, no sé, o sea, lo ideal, no es que estoy pidiendo que pase eso, pero por ahí, lo ideal sería que te digan, muchachos, suponemos el fútbol hasta, no sé, tres meses, hasta agosto, o hasta el año que viene, no sé, pero no podemos estar así, que jugamos, que no jugamos, que mantenemos un plantel, que lo hacemos ir, lo hacemos venir, entiendo la complicidad de la situación y entiendo que es muy difícil tomar una decisión de esas dimensiones, pero la realidad es que las instituciones absorbemos todos los costos, todos los gastos, o sea, todo, y no es fácil, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Claro, la idea de Pablo, lo decía al aire, que aparentemente estuvo en contacto con José Ignacio Tell, con algunas otras instituciones, ir o es, esperar la finalización del decreto al día 21 y en función de eso, si se prolonga, que daría la sensación que sí, a partir del cuadro sanitario que tenemos, si esto se prolonga, de alguna manera liberar los entrenamientos y a partir de ahí, bueno, reencontrarse en diálogo allá por el mes de julio, agosto y ver en función de lo que pasa en aquel momento, pero estableciendo ya un reinicio de la competencia en la medida en que estén dadas las condiciones, ¿no? Sí, a ver, no sé si está bien o está mal, pero sí por lo menos tenés otra perspectiva, o sea, hoy estamos y recuerdo el año pasado que no sabíamos si íbamos a jugar, si no íbamos a jugar y la verdad que es súper estresante trabajar así, porque tanto para el jugador, para el dirigente, para el hincha, de estar a la vuelta, de no saber si vas a jugar, si no vas a jugar, de dónde conseguir plata, o sea, porque también es complicado, sería pedir dinero cuando no sabés si va a haber fútbol o no va a haber fútbol, es todo raro, pero por eso si por ahí te dicen, muchachos, hasta agosto no vamos a hacer nada, listo, vos te administrás y trabajás de otra forma. Entonces, bueno, entiendo que no es fácil tampoco tomar esta decisión y no lo puede tomar una sola persona y entiendo que también debe venir de más arriba y que no es algo a lo mejor que tiene que decidir la liga, no sé. Claro, uno en este cuadro de situación, Ciro, no sabe, y me pongo en la piel de ustedes, no sabe qué es peor, digo, si esta inactividad donde todo es sacar dinero, todo es una erogación con ingreso cero, o abrir la cancha con esto de las 100 personas de manera rigurosa, ¿no?, de acuerdo al protocolo. No, si me sigo una pregunta, ya estoy diciendo que es mejor abrir la cancha con las 100 personas, porque vos mal que mal, o sea, tenés un gasto extra, pero el aporte termina siendo otro y podés conseguir algo de dinero y es distinto, o sea, hoy al no haber partido nada, es imposible conseguir dinero de ningún lado, o sea, es solamente gasto, y gasto y gasto. Claro. Bueno, así estamos, que te vuelvo a repetir, o sea, entiendo que no es una decisión fácil de tomar, pero bueno, que sí esperemos que, esperemos tener alguna alternativa o algo concreto para no estar a las vueltas como el año pasado. ¿Ustedes manejan la alternativa de bajar la cantidad de entrenamientos semanales? Sí, sí, es eso, o sea, con los jugadores de afuera, que en realidad tampoco sería bajar los entrenamientos, porque cada jugador tiene su rutina, va a estar trabajando también en coordinación con el profe, con el entrenador de arquero, con el kinesiólogo, pero en sus repetidas localidades. Acá sí seguirían los jugadores locales, seguirían entrenando normal. Exacto, exacto, al menos por ahora. Por ahora, sí, o sea, lo único que se busca es reducir un poco los costos y tratar de ser lo menos danino para el equipo y para los entrenamientos, nada más. Claro. ¿Qué pasa con los jugadores de San Jorge? ¿Por ahora siguen viniendo en la misma situación que Navarro, que Turco y el resto, no? Vienen normal hasta esta semana, ya la semana que viene, obviamente que no, o sea, van a venir, y calculo que dos o tres días y después el mismo profe también es de San Jorge y ahí estuvimos viendo la alternativa de que hagan los entrenamientos directamente ahí en San Jorge en el horario que ellos consideren y, bueno, ir resolviendo como se pueda.